Una supuesta denuncia de ofensa contra un ciudadano fue la excusa que le dio la policía al excarcelado Jonathan Lacayo para llevárselo detenido por cinco horas, denunció el joven opositor. Yo estaba aquí sentado hoy, como a eso de las 11 de la mañana, vino una patrulla con cuatro personas y me preguntaron que si era Jonathan, yo le dije que sí, que fue normal. Me dijeron que tenían una acusación en mi contra por ofender a alguien. Si yo me quedo, yo le digo, pero si yo no salgo de mi casa, sí, me dice, a eso de las 9 de la noche, me dice, el día de ayer. O sea, yo a las 9 de la noche estaba aquí en mi casa, ya estaba acostado. ¿Cuándo te llevan al distrito o cómo te detienen, pues ellos? ¿Vos saliste voluntariamente o ellos ingresan tu carro? La verdad de las cosas es que yo andaba sin camisa y les cerré el portón, ellos entraron, vinieron y se metieron hasta mi cuarto y pues lo único que les dije, déjame poner la camisa, pues ya después me llevaron. Pero eso sí, les dije que me llevaran con alguien de aquí a la casa para que ir por cualquier cosa. Explica que fue interrogado en relación a su supuesta participación en actividades cívicas contra la administración sandinista de Daniel Ortega. Pues me estaban preguntando qué estaba haciendo ayer todo el día, qué es lo que hacía. Y yo, después me preguntaron que si seguían las marchas, que si seguían tirando, tirando, ¿por qué le tiraba al gobierno y cosas así? Pues la verdad a las cosas yo no le dije nada. Porque si vos sabes, si yo le digo, ahí se me van a dejar por completo. Entonces no les dije nada yo. ¿Vos crees que esto es un acto de intimidación? Porque no has cometido nada, según me decís. Sí, la verdad que sí. La verdad que debe haber alguien aquí de este sector que me haber acusado. Porque yo me quedé hasta sorprendido. Yo, ¿qué onda? Yo, ¿por qué vinieron a la nada? ¿Qué mensaje le das a los demás excarcelados? Pues que están también como vos, tranquilos, y de repente les llega una patrulla. La verdad de las cosas es que hay que tenerse, hay que estar vivo. Porque en cualquier momento te pueden llevar y te pueden poner cualquier cosa. ¿No es la primera vez que te detienen después de que saliste por la ley de amnistía? No, es la primera vez que me detienen. Después de la ley de amnistía es la primera vez que me detienen. ¿Ha sufrido asedio anteriormente? Pasan la guardia, pero no se quedan como hoy. Vinieron y se quedaron y se me llevaron. Marcos Medina, Noticias 12.